El Partido Comunista de Venezuela reitera una vez más su condena, los ataques contra el pueblo libio que se han venido dando por parte de la autorización de los pueblos que de manera genocida, criminal, han realizado cerca de 20.000 incursiones aéreas bombardeando al pueblo libio, allí donde ha habido cerca de 50.000 muertos, en su mayoría, casi en su totalidad, de la población civil muertos a causa de esos bombardeos militares de las grandes potencias que a través de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que forman parte del sistema imperialista, esos medios de comunicación que se han utilizado en esta llamada guerra de cuarta generación, crearon la matriz de una situación falsa en Libia y que, por supuesto, utilizaron para justificar estos ataques militares contra la población libia. Igualmente, a esta condena sumamos hoy nuestra condena por el hecho del asesinato del líder libio, Muammar el Qaddafi. Muammar el Qaddafi, como vimos a través de los medios de comunicación, fue capturado vivo. Poco minutos después, se informó que fue asesinado prácticamente a sangre fría allí con un disparo en la CIE, en otro en el estómago, que es lo que se informó a través de los medios de comunicación. Y, por supuesto, responsabilizamos a esta coalición de la OTAN y a las Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas, que se ha prestado para implementar esta política de las grandes potencias económicas, una política guerrerista, una política expansionista, ha sido la dictadura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esos cinco países que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecen cuáles son las políticas internacionales de estas grandes potencias, cuáles son las políticas que se van a impulsar a nivel internacional para mantener su hegemonía, para mantener el resguardo de los intereses de esas potencias. Y que, por supuesto, utilizan a este organismo internacional que en su momento fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para mantener el equilibrio, para mantener la paz a nivel mundial, a nivel internacional, y que hoy, muy distante, muy alejado de lo que fue realmente la motivación que creó a un organismo internacional de este tipo, repito, es muy alejado y muy distante, hoy cumple otro papel a nivel internacional, el papel de legalizar, de justificar la agresión contra los pueblos, la ocupación de los territorios, el saqueo de los recursos de los pueblos por parte de estas potencias económicas. Nosotros hacemos un llamado para que realmente discutamos a nivel de pueblos, de los pueblos que luchamos por nuestra liberación, que luchamos contra la dominación, que luchamos contra la hegemonía que se pretende implementar para mantenernos subyugados a esas grandes potencias. Igualmente, hacemos el llamado a los gobiernos revolucionarios que mantienen posiciones antiimperialistas a que realmente discutamos, que podamos debatir realmente el papel hoy de estas instancias, el papel de la Organización de Naciones Unidas, cuál es el papel que juega en el ámbito internacional y a qué intereses favorece una instancia política con esa fuerza y esa magnitud a nivel mundial. Y por supuesto, ante esa situación, definiendo el papel que responde hoy y al que juegan las Naciones Unidas, la necesidad de la creación de un instrumento que realmente pueda garantizar la paz, que pueda garantizar la libertad, que pueda garantizar realmente la liberación de los pueblos. Ese es el papel que hoy requerimos, la autodeterminación de los pueblos, que definan realmente su política interna, que definan realmente las relaciones internacionales en un ambiente de equilibrio, de paz internacional que se pueda garantizar a los pueblos. Así pues, que nos toca hoy el reto a los pueblos y a los gobiernos que luchamos por nuestra liberación, que mantenemos posiciones antiimperialistas, realmente avanzar en este sentido y articular para lograr una instancia que pueda responder a los intereses de nuestros pueblos. En segundo lugar, queremos manifestar nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras europeos del continente europeo que están dando una dura batalla frente al sistema capitalista. Durante esta semana se han dado movilizaciones en varios países de Europa y principalmente en Grecia se dio una huelga general el día 19 y 20 de este mes. Recordemos que en Grecia durante los dos últimos años, desde que se han comenzado con estas movilizaciones, producto de todas las políticas que se le quiere implementar al pueblo griego, esto tiene que ver con recortes de salarios, recortes de los beneficios sociales obtenidos por los trabajadores y trabajadoras, el incremento de impuestos, una agenda neoliberal muy parecida a la que se quiso implementar o que se implementó durante la década de los 90, 80 y 90 en nuestro país, que respondía al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Hoy se quiere implementar en Europa y en Grecia se está dando una dura batalla. En estos dos años hemos dicho que ha habido más de 15 huelgas generales, pero esta que ocurrió esta semana ha sido una de las más importantes. Ahí hubo una paralización casi total por parte de los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, en la confrontación allí entre los sectores revolucionarios, entre los trabajadores y trabajadoras y los representantes de la oligarquía local y del imperialismo. En ese país hubo enfrentamientos donde hubo casi 16 heridos del Partido Comunista de Grecia, un dirigente sindical, un sindical nazista de Grecia, fue asesinado. Entonces nuestra solidaridad con el Partido Comunista de Grecia, con los camaradas del partido, con el pueblo griego, con los trabajadores y trabajadoras de Grecia y de toda Europa que están librando una batalla para lograr realmente salir del dominio de las cadenas de lo que se pretende implementar allí, esa agenda neoliberal. Por último, el Partido Comunista de Venezuela, en torno al pueblo patriótico, se han dado ya en distintas oportunidades las declaraciones sobre la posición del partido en este sentido, sobre la instancia que significa el pueblo patriótico. Y queremos reiterar que el Partido Comunista es un impulsor de esta instancia, que es la instancia del pueblo patriótico. Nosotros, por supuesto, hemos planteado la necesidad de una instancia, de un espacio que permita debatir el papel de los partidos, el papel que deben jugar los partidos en una instancia de este tipo, de dirección colectiva. Hemos orientado a las organizaciones sociales, en las que el partido tiene incidencia, a registrarse en el pueblo patriótico y entendemos que ese registro va a servir para la coordinación y la articulación de estos movimientos sociales en esta instancia que es el pueblo patriótico. El pueblo patriótico, como lo hemos dicho, en distintas oportunidades, por supuesto, una instancia a la visión del Partido Comunista debe ser el germen de una dirección colectiva que permita agrupar a todas las fuerzas antiimperialistas, por supuesto, que amenazan, que defenderán a nuestra patria frente a las amenazas que hoy se ciernen contra la revolución bolivariana y contra el pueblo venezolano. Hoy ha habido una denuncia por parte de sectores revolucionarios sobre maniobras que se vienen dando en el continente, la instalación de una oficina de la UD en Chile, y esto se ha dado por parte de dirigentes de la UD, financiados por la derecha chilena y por organismos internacionales que dependen del imperialismo norteamericano principalmente, una oficina para articular políticas y acciones con la perspectiva de ir deslegitimando los próximos comisiones electorales que se celebrarán en nuestro país, principalmente las presidenciales en el 2012. Esto está en desarrollo y se vienen dando y han sido denuncias dadas por sectores revolucionarios, sectores democráticos chilenos que por supuesto no están dispuestos a prestarse a este juego que está siendo impulsado por la derecha chilena y la derecha continental y en este sentido son amenazas que se vienen dando contra la revolución bolivariana, contra el proceso político que vive nuestro país, contra las fuerzas revolucionarias y democráticas venezolanas y ahora más que nunca se hace necesario, imprescindible una instancia colectiva que permita enfrentar estas amenazas, que permita de manera articulada, cohesionada, organizada, atender las tareas para por supuesto defender a nuestra patria, defender este proceso que se viene dando en nuestro país.